Y en Minatitlán, Veracruz, más de 2.000 alumnos desfilaron por la avenida Justo Sierra, esto con motivo de un aniversario más de la Batalla de Puebla. Más de 2.000 alumnos de diferentes niveles educativos desfilaron por la avenida Justo Sierra de Minatitlán, Veracruz, con motivo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, que se celebra el 5 de mayo, fecha en que se conmemora la victoria del pueblo mexicano sobre los franceses. Porque nosotros creemos en el valor de los mexicanos y es una gesta heroica que puso en alto el nombre de México y sobre todo de la gente del pueblo mexicano. Eso es un ejemplo de que cuando queremos, podemos. Cerca de 35 escuelas participantes, más de 2.000 alumnos. Yo creo que el desfile fue una organización perfecta. Habla de que la calidad en la regiduría de educación está de manifiesto. El desfile transcurrió en completa calma con la protección de elementos de diferentes corporaciones de seguridad y auxilio. La realidad de que se acortara el desfile fuera pronto, no recibieron tanto el calor del sol los niños, los papás estuvieran más tranquilos. Y notamos que fue un éxito bastante fuerte. Tuvimos la seguridad porque nos estuvieron ayudando los de la policía en todo el trayecto y alrededor, y también los militares que nos ayudaron por la situación de seguridad. Asimismo, estuvo presente el candidato a la Diputación Federal por el PRI, el licenciado Núñez Hernández González, quien comentó que es importante valorar la historia de México y recordar esta fecha que nos enorgullece por la valentía con que pelearon las fuerzas militares. Fesejar un aniversario más de la batalla de Puebla y da gusto porque nuestros orígenes y debemos de tenerlos muy presentes para darle un nuevo rumbo a México. Es ahí donde está la base del desarrollo de las sociedades y presenciar ese tipo de eventos donde nuestro pueblo recuerda lo que la decisión que se tomó en ese tiempo para poder afrontar a esos enemigos lo hicieron en una forma unida. Para TBS Noticias, TVSureste.com